O sea, cualquier persona moriría con ese ataque de alguien, pero... Ok No, aquí te quiero quitar poquito, men Ok, acá tiene que... No, 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 no... ¡Britality! ¡Alien wins! ¡Están conmada, biche Milena! ¡Puta madre! Ok, acá voy a tener que salir ¡Te haones el Cheo! ¡Hélojito, hijo de puta! ¡Te haces el herido! Oh. Tu técnica es decepcionante. Borracho wins. Listo. 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 Traborg wins. Listo. Traborg the music.